Y ahí aguantando la pelota, Barbona. Aquí viene por la derecha, se lleva la pelota, Barbona. Pedía Aliendro. Ya le estaba picando la espalda, Saliendro. ¡Oh! Golpe de cabeza, gol. ¡Gol! De Atlético Tucumán, Cristian Menéndez recibió el muy buen envío de Aliendro desde la derecha. Combinaron Barbona y Aliendro. El pase fue perfecto. Giró la cabeza dentro del área Menéndez. Y exactamente a los 15 minutos del segundo tiempo, Atlético Tucumán genera estupor en el estadio de Peñarol. Gana por 1 a 0 el Montevideo. Muy bien Barbona, pero muy bien Aliendro. Cómo le pasa por atrás. Ahí lo vemos que lo espera Barbona. Aliendro le pasa. Hace un centro perfecto, pero el que va a buscar la pelota es Cristian Menéndez. Cómo anticipa y después cabecea al otro palo de Gurusiaga. Inatajable para Gurusiaga. Primer gol. Se pone cuesta arriba el partido para Peñarol. Gastón Rodríguez, Marcaba Costa, Guzmán Pereira.